y qué tal muy buenas aquí blanco bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de tales of our eyes nos encontramos no he puesto yo el nombre os lo juro de los acantilados de la cerda técnicamente estamos en la frontera entre el reino de calaglia y el de fislodia en el vídeo anterior fuimos a ver cómo estaba como habíamos dejado está este reino después de vencer al villanaco este señor del fuego que le dimos una soberana paliza con pues eso con la espada que teníamos nosotros está sacada del pecho de la chica todo muy bonito y muy romántico pero bueno le dimos una le dimos una buena paliza hace un par de vídeos cuando ya nos disponíamos a ver qué es el que sí cuál era el siguiente paso que teníamos que dar nos encontramos a una chica muy enferma que venía porque las noticias habían volado de que los rebeldes habían liberado en la región nosotros los cuerpos carmesíes técnicamente ella es una especie de maga por lo visto como un poquito encima muy mono el buito y se hace llamar ring well como hemos visto en el en el opening sabemos que es uno de los personajes que vamos a manejar todavía no lo llevamos pero es un personaje que antes pues manejaremos nosotros será nuestro tercer personaje de los seis que hay así que quiero recordar y cuál estoy confundido porque tomé las notas así un poco abrís y corriendo que ella pertenecía a la resistencia de fislodia llamada las espadas de plata pero puede que tenga otro nombre porque lo lo dijeron solamente una vez y fue hace un poco abrís y corriendo así que estábamos atravesando las estas estos acantilados y supuestamente ahora nos enteraremos de algo más porque vamos a tomar el campamento vamos a descansar vamos a ver como siempre hay conversaciones y charlas en este punto y conoceremos algo más de ella supongo y si no pues miramos millas tirando millas y matando enemigos vale aquí nada ah bueno lo del contenido descargable supongo que lo de los contenidos descargables lo haré hacia el final del juego ya cuando estemos en un momento en el que nos da igual como miremos como vayamos vestidos bueno aquí como siempre conversación de esta que va automática están hablando de que lleva de que de que de que lleva la parte derecha más protegida que la izquierda porque está un poco fastidada después de tantos años de lucha que si vas a morir si tiene toda la pinza de que vas a morir así que bueno bueno pues cocinar antes de descansar no en principio pues no no ha habido ninguna conversación o sea hay charla pero se ve ahí en una esquinita tampoco me voy a poner al resto de ese texto esperar hay que saltar alguna escena pero bueno pues nada quizás no nos salgamos todavía de de este lugar de de calagrid ya faltan zonas de hecho esto es la gruta urban pues pues igual hostia que es grande esto tú sal por las puestas del fuego y ve a cis lodia vale pues que todavía quedan zonas pues nada bruta de urban que vamos a hacer muy lineal la zona muy estrechita el pasillo esto es enemigo no esto no es enemigo ok vamos a ir por aquí no va todo bien cefir no es nada qué es eso un anillo era de mi esposa tienes esposa no sabía que estábamos casado te sorprende hablas en pasado significa que eso está muerta fueron los renanos no estaba muy enferma no pude conseguir el remedio que necesitaba y murió siempre quise mostrarle el mundo tal y como podía ser lo siento mucho no pasa nada hay muchos que merecen vuestra compasión más que yo pero venga vamos va muchos nos están hablando del tío este ya veréis qué lugar es este y las columnas y peldaños y estas columnas y peldaños ni idea nunca había estado aquí puede que los escuadrones renanos lo usasen tiempo atrás imagino pero ha visto días mejores días tú no sabrás nada verdad sion no y tampoco es que me interese en realidad son ruidas danianas fijaos en los adornos de las columnas son antiguos diseños danianos insinuas que estas cosas se construyeron hace más de 300 años sí pero no sé para qué servirían me sorprende la capacidad que tenían nuestros ancestros para levantar estas estructuras ojalá llegue el día en que los danianos podamos volver a caminar libremente por aquí por eso mismo luchas no es así venga sigamos sí claro ya iba siendo hora de que nos enfrentáramos a nuevos bichos yo que sé vale aguantan bien eh estos señores de verdad no se van a levantar estas estatuas ya decía yo y el ¡Suscríbete! 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 ¡Qué frío hace aquí! ...con el calor que hacía antes fuera... Será el viento helado que sopla desde Cislodia... ...en la Antípoda de Kalaglia así que tendrás que acostumbrarte... ...es la Antípoda. ¿Cómo va el pequeñín? No te preocupes por Hutel, es de Cislodia Probablemente solo esté un poco nervioso, no está acostumbrado a estar tanto tiempo con otra gente Ringwell, ¿qué tal si los ponemos al día sobre la situación de Cislodia? A ver, bueno, para empezar, nadie se fía de nadie Ya ves tú, novedad ¿A qué quieres decir? Eso mismo, nunca sabes dónde puede tener ojos la serpiente Parece que así es como llaman al señor del reino y a sus esbirros Su nombre oficial es oficina de observación civil, tiene agentes encubiertos en todas partes, observándonos a todas horas ¿Y cuál es el problema? Los vigilantes renanos eran el pan de cada día en Calaglia La diferencia es que Cislodia no es rehena, los danianos también se espían entre ellos Es decir, la serpiente tiene ojos en todas partes, además de algún que otro informador En cuanto alguien te acusa, te mandan de cabeza al campo de trabajo, sin preguntas ni despedidas Como cabe esperar, los informadores reciben una buena suma Todo el mundo está en alerta constante, esperando acusar a alguien antes que el otro lo acuse a él Vamos, una caza de brujas Por eso son tan desconfiados, ¿no? En ese caso, ¿qué crees que harán con nosotros? No lo sé, aunque sinceramente ser forastero ayuda mucho Se fían más de ellos de los de fuera que de ellos mismos Pero ¿por qué lo consienten? ¿Por qué nadie se planta? No todo el mundo tiene la fuerza para rebelarse, Alfen Por eso el mundo necesita gente como nosotros Pero, a ver, a ver, una cosita Una cosita de buen rollo, pero una cosita, ¿vale? Que aquí... Que aquí hay una cosa que no me ha cuadrado Mira, salmón Salmón noruego Aquí hay una cosa que no me cuadra, ¿vale? Buen rollo, pero aquí no me cuadra una cosa Vamos a ver Parece ser que No es un continente el que tienen controlados O sea, esto no es un país contra otro país O sea, Rena y Dana no es un país contra otro país Sino que es un planeta contra otro planeta Lo dijeron la primera vez y yo digo Bueno, igual es un fallo de traducción No, es literalmente dos planetas y luego hay como una especie de satélite Que es donde viven los renanos que controlan los distintos reinos Y tal, que es donde se supone que vivía Sion Vale, hasta ahí, hasta ahí guay, hasta ahí sin problemas Pero, ¿cómo es posible que nosotros hayamos recorrido una parte que era bastante desértica? ¿Vale? Tiene más o menos sentido Que era la parte de Calaglia, ¿vale? Pues mucha arena, mucha piedra, la gente picando piedra De acuerdo, más o menos hasta ahí, correcto Pero, ¿cómo es posible que nosotros atravesemos una cueva Y vayamos Una cueva que está en plano Que no vamos hacia abajo ni hacia arriba Atravesemos una cueva y vayamos Literalmente a las antípodas del planeta Es decir, por muy pequeño que sea el planeta Con una cueva de mierda que vayamos a atravesar Vamos a llegar de un punto al otro O sea, del calor más extremo al frío más extremo Es como si nosotros Yo vivo en España Mis antípodas es Australia o Nueva Zelanda, más o menos O sea, si yo me meto en una cueva Salgo en Australia ¿Pero estamos tontos o qué? O sea, nos recorremos todo el mundo ¿Por qué no vamos a la que está colindante En vez de ir justo a la que está en la otra punta del mundo? O sea, que me digan a mí que en una cueva pasa esto Pues no, vale O sea, ponme un mapa redondo En redondo y explícamelo Porque no lo veo Vamos a ver esto que tiene dos Como dos Bueno, ni siquiera tiene dos plantas Subimos Vale, subimos Aquí hay una bifurcación Hay un camino largo que no tiene final Bueno, termina en esto de aquí Que no sé lo que es Que es a un gigante Vale, tenemos un combate contra un gigante ahí Pues bueno Vale, pues intentaremos darle palos Si no, pues No sé, creo que no estamos en nivel para vencer Pero bueno Pero bueno El impacto reiterado de ciertos ataques rivales Puede infligir daños físicos Como envenenamiento Vale Ha caído No he podido pegarle Emblema obtenido Mujer explosiva Recuperación Pulsar tal Si te lanzan por los aires Pulsar mayúsculas Si te lanzan por los aires Para recuperarte Aterrizar sin que te derribe Vale Ok A ver, no es por quejarme Pero me dan más Me dan muchos más Círculos para gastar Que Y por aquí que hay Vale Por aquí está esto Nada Y por aquí está vale este camino es el bueno el de la derecha es el bueno como se llega perdón ah vale ya lo entiendo esto es para hacer esto Crisogarillo ¡Suscríbete! 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 Hay salida por aquí. Bueno, es de nivel 15. Técnicamente sí podríamos con ella. Pero muy técnicamente. Lo veo. Se ha aprendido golpe de rayo. Muy bien, muchas gracias. ¡No! ¡Qué liada! ¡Joder! ¡No! 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 No le sube la barra. Ahora sí, se le ha conseguido subir la barra. Vale. 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 Tranquilo. Más cerca, tontazo. Me ha dejado para hacerle el ataque. No le he pegado. Creo que he estado más atento a esto que pone de... De... De lo que es debilidad. Parece que hay un ataque de hielo. Creo que es débil al hielo este bicho. ¡Vale! Vale, 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 vale. Lo tenemos. Hemos destruido el núcleo. Ah, está ya listo el papel. Ah, para estar por ahí, chaval. Nos han dado otra flor astral. Eso quiere decir que ahora deberíamos de tener 190, 190 y pico de... Más semilla terrestre, más tal. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Si vamos por aquí... Más semilla terrestre, más semilla terrestre, más semilla terrestre. Si vamos todos a por el mismo enemigo, estos caen mucho más rápido. Tranquilito, tranquilito. Tranquilito, tranquilito. Merde. ¡Más semilla terrestre! Tampoco de 9. Tampoco de 10. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Buenas amantapalos, que se ha llevado. Vamos a ver, y esto es así. Mena de perseverancia. Me parece que todos los objetos se consiguen de la misma forma. Subes por una rampa y das un salto. Vale, aquí llegamos a la bifurcación que hemos hecho antes. Así que ya podemos ir por el camino normal. Con este monstruo grande muerto. Mola. Vale, si seguimos por aquí. Vale, aquí deberíamos de estar al otro lado. Es que inicio los combates mal. Si en vez de pegarme con uno solo, me pegara con el que... O sea, si yo me pusiera a pegarme con el que están pegando mis compañeros, le subiríamos el... Oye, siempre me voy a por el que no le están pegando a mis compañeros. Si me hiciera al revés... Cuatro. Y abajo. ¿Veis? Y saldría lo del combo mucho más fácil. Si ponemos todos a por uno... No, este va a explotar, ¿eh? Que esto... Ah, brillando muy raro. No sé, supongo que después de 40 o 50 horas los combates se harán aburridos. Pero hay que reconocer que son muy entretenidos, muy frenéticos, muy rápidos. Y si vas con cuidado... O sea, se puede jugar bonito. Se puede hacer un jogo bonito, ¿vale? Jugando con los combos y tal, se puede hacer algo muy chulo. Y alternándolos... A ver, ¿veis? A ver cómo sube la barra muy fácil. Uno, dos, tres, cuatro... Abajo... Y ahí lo tenemos. Listo para matarlo. Ahí me ha quedado. Cuando brilla, lanza el rayo ese. Ya lo he visto. Por cierto, vamos de PC bastante... Bastante, bastante, ¿eh? Bastante jodidos. Pero bueno, hemos matado al jefecillo ese. Que era bastante complicado. No falta mucho, la salida conduce directamente a Cislodia. Otra vez en las nubes. ¿Qué ocurre? Hemos derrotado a Valsef y liderado Calaglia del yugo renano. Ahora vamos a rescatar a los danianos de Cislodia. Estoy decidido a ayudar a nuestro pueblo, ya lo sabes. Pero ¿qué pasará después? ¿Qué resultará de todo esto? Buena pregunta. Somos muchos más danianos que renanos, pero no solemos levantar las almas porque sabemos que llevamos todas las de perder. Aunque derroques a los señores y liberes a Danna, ¿qué pasará después? Lenejis seguirá flotando sobre nuestras cabezas junto con Rena. Es que tendremos que ir a Lenejis y partirle la cabeza. Si quisieran, los renanos podrían borrarnos de la faz del planeta en un segundo. Por muy fuerte que sea esa espada llameante tuya. La verdad es que no tenemos nada que hacer. ¿Qué hacemos aquí, entonces? No tiene sentido renunciar a la victoria de hoy por la derrota de mañana. Si conseguimos aunque sea un día de libertad, todo habrá valido la pena. Quien sabe, quizás sea el día en el que tengamos que prepararnos para la batalla que nos hará libres de una vez por todas. Seamos realistas, si los renanos todavía no nos han matado, pese a su superioridad técnica, es porque nos necesitan. Me parece que aquí hay mucho más de lo que parece en un primer momento. En nuestras manos estará el primer golpe antes de que descubran el plan. Solo así podremos obligarlos a negociar. ¿Quieres negociar con los renanos? Sé que no es plato de buen gusto, pero si queremos sobrevivir y asegurar nuestra libertad, no tenemos elección. Pero eso es... Aún así no podemos... Ya habéis terminado con vuestra chachara. Os recuerdo que hemos venido a derrocar a un señor. ¿Y tú, Xion? ¿Qué tienes pensado para cuando nos hayamos librado de los señores? Lo único que tengo claro es que luchamos por motivos distintos. No tengo ganas de seguir oyendo preguntas absurdas. Claramente aquí hay mucha más tela de la que parece en un primer momento. Porque sí, puede ser que el grueso del juego sea viajar a los cinco continentes y vencerlos. Y derrotar a los cinco jefes y liberarlos. Liberar a Dana y a los danianos. Vale, hasta ahí me lo creo. Pero a partir de ahí hay muchas cosas que no sabemos. ¿Por qué mantienen con viuda a los esclavos? ¿Por qué dependen tanto de la energía astral? ¿Por qué tienen una tecnología tan avanzada? Y nosotros, o nosotros, o los que nosotros estamos manejando ahora mismo, mejor dicho, de no... ¿Cuál es el plan de Xion en todo esto? Porque si a mí me preguntaran ahora mismo, ya sabéis que me gusta mucho tirar triples, de lo que puede suceder en el futuro, yo diría, vale, Xion quiere acabar con los cinco jefes con muchas, muchas, muchas ganas. Y esto no es porque, oh, me han matado a mi madre o han matado a mi familia o alguna movida de estas. No, es como diría, como diciendo, me los cargo a todos y cuando me carga a los cinco jefes, ahora me quedo yo con los cinco territorios. Plom, y el planeta es mío. ¿Por qué? Por mis huevos morenos. Pues, no sé, alguna cosa así. O sea, creo que lo interesante será cuando terminemos estas cinco zonas y sepamos cuál es el endgame realmente. O sea, el final del juego no es liberamos el planeta y ya está y se acabó, sino que hay algo más. Ir al satélite este, ir al otro planeta. Hombre, me parece un poco bestia ir al otro planeta, pero bueno, nunca se sabe. Así que esto es Cislodia. ¿A qué distancia está la capital? Nos queda un buen trecho por delante. Los teugles de aquí no son como los de Calaglia, así que tened cuidado. Entendido, deberíamos permanecer juntos mientras avanzamos. Ah, Sion. ¡Oye, Sion! Si estamos apiñados me va a costar disparar en caso de problemas. Iré detrás de vosotros. ¿Tiene sentido? ¿Qué le pasa? Parece incluso más directa que en Calaglia. Te recuerdo que estamos en territorio hostil. Si no te centras y te lo tomas en serio, nos vas a buscar un problema. No te lo tomes a mal, va en su forma de ser. Además, ten en cuenta que no estará acostumbrada a que la traten bien, con todo el tema de las espinas. Esa es otra. Tú no sientes dolor y puedes acercarte a ella, pero seguro que se le hará raro. ¿Tú crees? Hablamos de alguien que ha venido a Dana sola, pero no se ve que eche de menos el Enegis, ¿no? Eso dice bastante de la situación tan difícil que le ha tocado vivir. Como compañero, tu deber es entender eso y apoyarla en todo lo que necesite. Vais a pasar juntos mucho tiempo, así que cuanto antes hagáis las paces, mejor. Amigos. Tanto alfen como Sion tienen como unos poderes especiales. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La situación de esta gente. Uno no siente dolor, el otro a la otra no la pueden tocar. Es como que tienen unos poderes innatos que podrían estar relacionados. Puede que hayan estado experimentando y haciendo como superrenanos, por así decirlo. O experimentando, o que los dos sean danianos y que hayan hecho experimentos con ellos. No sé. Teorías así, pum. A ver si un día de estos da cierto. Vale. Historia. Por aquí. En Ringwell, no te alejes demasiado. Podría haberse ugles al acecho en cualquier parte. No pasa nada. Hasta ahora nos las hemos apañado bastante bien. Tú no has movido un dedo. Por si acaso, retrocedo un poco. Venga ya, he sido yo la que te ha pedido venir. ¿No te acuerdas o qué? Ya, pero no sabremos a dónde ir si te perdemos. Además, es mejor que un vegesterio como yo se juegue el pellejo. Pero... Eres nuestro nexo con la resistencia de Cislodia. No te alejes hasta que demos con ellos, ¿vale? Luego te vas a tomar por culo. Está bien, gracias. A todo esto, ¿cómo llegaste hasta Calaglia? No me creo que no te topases con un puñado de feugles por el camino. ¿Se te da bien esconderte o qué? Sí, exactamente. Soy una del escondite. Esta es una chivata. Y la han colocado para tendernos una trampa. Pues vaya, tendrías mucha suerte. ¿Por qué llegas sin un solo arañazo? Y que lo digas. Esta canta. Esta también... Esta canta bastante. Control térmico. Solo hemos cruzado una montaña y la temperatura ha cambiado radicalmente. Qué locura. De hecho, qué locura que estemos en el otro punto del planeta. ¿Tanta diferencia hay? Sin duda, en Calaglia hacía calor. Ah, pues no me lo parecía, pero... Puede que tú no lo notes, pero parece que tu cuerpo responde igualmente. Ya te digo, entonces, si estornudo quiere decir que está refrescando. Dicen que los estornudos son el primer síntoma de un buen catarro. Por eso hay que estar muy pendiente de... No, es que me he mordido la lengua. No te jode. No, no ha sonado para nada como el mío, pero juraría que también has sido... Vale, estornudado. Supongo que los dos tendremos que abrigarnos. Otro más. El nacimiento de un héroe. ¿Se te hace duro dejar atrás Calaglia? No, en verdad es casi un alivio. ¿En serio? ¿Por qué? Habíamos llegado a un punto en el que hombres, mujeres y niños acudían a mí como si me conocieran. No podían ni respirar. Era un agobio. Lo que has hecho no es moco de pavo, chaval. Has derrocado a un señor renano y abierto de par en par las puertas del fuego. Sí, pero ha sido gracias a la espada llameante. No habríamos llegado hasta Balsef sin tu ayuda y la de los cuervos carmesíes. Puede ser, pero el punto final lo has puesto tú. Es lógico que la gente admira a sus protectores. Es como el fútbol. Juegan once, pero el que mete el gol es el que se hace famoso. ¿Te consideran un héroe? Pero esa nunca ha sido mi intención. No quiero ocupar el lugar de un señor en sus vidas. Me niego. Eres un bicho raro, Alfen. De eso no cabe duda. Si esos son tus sentimientos, aférrate a ellos. Síguelos cuando te sientas perdido y no sepas qué hacer. Así nunca olvidarás quién eres ni cuál es el camino correcto. El camino correcto, ¿eh? Si no sabe quién es, si él no sabe quién es, siquiera. Vale. La cabaña de la montaña. Vale. Ahora sí que hemos llegado a Fislodia. Y esto es la llanura argentina. O yo qué sé. Pues muy bien, ¿no? Punto de viaje rápido añadido. Gracias. ¿Qué tenemos aquí? Lechuga. Por aquí recto. Lobo ártico, que son lobos. Ya estamos con el reciclaje de enemigos. Bueno. Necesitamos descansar, ¿eh? Poca broma. Me da la perseverancia. Me da la perseverancia. Un pollito. A ver, si nos dejamos caer por aquí... Es una chorrada. A ver, llegamos antes a la cabaña, pero... Me da igual. Mira, 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 mira. Yo me voy para un lado y el tío se va para el otro. Y eso tampoco puedo hacerlo. Y eso tampoco puedo hacerlo. Levantarlo en peso... No está bien hecho. ¿Me ha escapado? ¿Me ha escapado? Me da igual. No está bien, me da igual. Gracias por ver el video. 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 Entonces... ¡Hostia! No salen baratos, ¿eh? 1500 el emblema este. Y si queremos mejorar, porque ya tenemos alguno. Ah, vale, no. Ah, vale, no. Aquí están, aquí están, aquí son todos los amuletos que podemos, o todos los accesorios que podemos crear. Estos son los que son de ataque y estos son los que son de defensa. Y luego los que son de apoyo. Ya por ejemplo, hacemos el emblema del valor. Utilizamos... Vale, utilizamos la mena de perseverancia de nivel 1, que tenemos estas, o podemos utilizar la de nivel 2. Por eso sale cuando conseguimos minerales, nos sale un 1 o un 2 en el icono. Vale, y esto está ordenado por rareza o por obtenidos. Vale, entonces podemos conseguir uno de rango 2, que es una mena de perseverancia de rango 2, que es resistencia más 30% y 20 puntos de ataque. Mejora accesorios para aumentar su nivel y activar habilidades adicionales. Para ello necesitas minerales y otros accesorios. Cuanto más raros sean, más aumentará el nivel del accesorio al aplicar la mejora. Vale. Y ahora es... Atrás, mejorar accesorio. Podemos mejorar... El emblema del valor. Vale, vale. Y lo podemos mejorar de nivel 1 a nivel 5. Vale, si le vamos dando rocas... Irá subiendo. 5 rocas antídoto. Y conseguimos mejorarlo. Pero, ¿en qué mejora? Bueno... ¿Qué te parece? ¿He superado la prueba? Supongo que no está mal No es lo más bonito del mundo Pero por lo menos parece práctico Si encuentras más mineral Puede que vuelva Si encuentras más mineral puede que vuelva Mientras tanto esfuérzate por mejorar tu técnica Gracias por los comentarios señorita No te decepcionaré Dinguel eres tú la que debería estar llamando a Sion No yo No quiero hablar con ella Hazlo tú Alfen Está bien Aquí fuera hace frío Vamos a sentarnos y a comer algo para entrar en calor No es mala idea pero no tengo hambre Bueno no se puede pelear con el estómago vacío Y nunca sabes cuándo va a atacar al enemigo así que Sion no hace falta que te andes con rodeos No pasa nada por decir que tienes hambre ¿Qué otra razón necesitas para comer? Está bien Bien pensado Tenemos que comer algo En ese caso prepararé algo rico para todos Un piscolabis típico de los cuervos carmesíes Menudo banquete Eres mucho mejor chef de lo que hubiera imaginado Cecil Sí, no ha estado mal, gracias Me alegro de que os haya gustado ¿Quieres otro plato? Como dijiste tú No se puede pelear con el estómago vacío Estoy bien Sion, cómete eso de una vez o lo tiro Bueno, si insistes Después de eso fueron necesarios tres intentos hasta que Sion se dio por satisfecha O sea que comió tres platos más Y aprendemos una sopa de verduras O sea que no podemos entrar a la casa O sí, sí podemos Con un pollito Vale, podemos descansar Podemos preparar más accesorios Que a todo esto el accesorio está bastante bien Podemos preparar más tierras ¿No? Ya pero tenemos algunos Que nos hace mucho Encontrance Podemos 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 vamos a seguir un poquito más manzana Es que muevo al enemigo y es más difícil que mis compañeros le peguen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alfen! ¿Por qué has venido tú? ¿Que por qué? ¡Para liberar a los esclavos de este reino! ¡Suscríbete al canal! ¿Sigues siendo un esclavo? ¡No! ¡Entonces dime qué significa vivir en libertad! Te diré lo que significa. Significa vivir a tu manera. Ser dueño de tu vida. Pensar y tomar decisiones por uno mismo. Y estar dispuesto a asumir las consecuencias. ¿Lo entiendes? Sí, creo que sí. Bien, pues demuéstramelo. ¡Sion! ¡Sion! A mí no me vengas con esa. No voy a ir y punto. Lo entiendo. Quédate con Ringwil hasta que volvamos, ¿te acuerdo? ¿Piensas ir desarmado? Eso parece, después de todo, es mi elección. ¿Tu elección? ¿Pero tú te has oído? Esa espada no me sirve de nada si nadie la usa. Si te arriesgas a palmarla, pondrás en peligro la misión. Necesito que todos lleguemos a salvo a Fisloden. No. Ya hemos sacrificado demasiadas cosas. Hay que ponerle fin a todo esto de una vez por todas. Tú también has sacrificado algo, ¿no? Escóndete y no salgas hasta que todo haya acabado. Comprueba la situación de Mesia 224, que será el siguiente poblado. No. 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 Vale. Pues lo dejamos aquí por hoy, gente. En el próximo vídeo llegaremos al poblado a ver cómo... No sé, supongo que liberaremos el poblado y será el primer lugar donde nos manden misiones secundarias y este tipo de cosas. Yo qué sé. Supongo, no lo sé. Así que, pues nada, lo de siempre. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida a Tales of Arise. Si queréis, ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo.